Bienvenido a este curso de electrocardiograma en el cual al terminarlo vas a aprender sí o sí a leer perfectamente un electrocardiograma y no sólo vas a leerlo mecánicamente vas a entender las bases anatómicas y fisiológicas que están detrás de un electrocardiograma y cómo funciona todo este sistema eléctrico del corazón que se analiza en el electrocardiograma empecemos tenemos que saber algunas generalidades como son que el corazón es una bomba de presión y de succión autoadaptable que al funcionar transmite una serie de señales eléctricas y potenciales de acción que se distribuyen desde el interior del corazón hacia los tejidos adyacentes y es por ello que nosotros podemos captar esas señales eléctricas y las podemos captar mediante electrodos que se pueden ubicar en diferentes zonas del cuerpo una vez que colocamos estos electrodos y han captado estas señales eléctricas podemos transmitir estas señales eléctricas a través de cables a un aparato lector denominado electrocardiógrafo este electrocardiógrafo lo que va a hacer es que va a traducir estas señales eléctricas y va a transformar esas señales eléctricas en ondas como podemos ver aquí a esto le llamamos electrocardiograma así que podríamos concluir que el electrocardiograma es el estudio de la actividad eléctrica del corazón es muy importante el electrocardiograma porque con él nosotros podemos analizar diferentes alteraciones en la generación y conducción del estímulo cardíaco es por ello que nosotros podemos analizar arritmias bloqueos y no sólo ellos sino también podemos darnos una idea de crecimientos de cavidades digo una idea porque el estudio apropiado para ello es el ecocardiograma pero podemos darnos una idea de que tal vez alguna alguna cavidad como puede ser ventrículos o aurículas están de un tamaño mayor a lo que deberían ser ¿por qué? porque el corazón es una estructura mecánica guiada por un sistema eléctrico nosotros no podemos analizar con el electrocardiograma la estructura mecánica pero sí podemos analizar ese sistema eléctrico que guía esa estructura mecánica y si nosotros observamos alteraciones que nos den una idea de que hay un crecimiento ya sea de ventrículos o aurículas por medio del sistema eléctrico podemos sospechar que la estructura mecánica hay agrandamientos para después comprobarlo o de alguna manera descartarlo a través de otro estudio como es el ecocardiograma